Un susto que casi me tira de la caja. Un viejo abrió la puerta de la caravana. Y, sin mediar palabra, se quedó mirándome fijamente. Su rostro era casi cadavérico. Su pelo blanco, era escaso, muy escaso, alborotado sucio y despeinado. Uno de sus ojos me atrevía a aventurar que era de cristal. Después pude comprobar que no lo era, era natural, pero inservible. Pues era ciego de ese ocular. Todo eso, pasó por mi mente en escasas milésimas. Lo primero que hice tras calmar y acelerado corazón, fue disculparme enseguida, bajar del cajón y devolverlo bajo la puerta, de donde no debía haberlo quitado. Mientras hacía tal cosa, me preguntó qué hacía aquí. No se molestó ni en preguntar qué intentaba hacer en la ventana era extraño ese personaje. Pero, la situación no me permitía fijarme en más detalles. Abrió su puerta y se presentó delante de mí. Yendo así a preguntarme qué es lo que hacía en un pueblo abandonado como aquel. Casi tartamudo por unos instantes le respondí que iba en busca de la vieja destilería que había abandonada más allá. De nuevo, guardó un modesto e incómodo silencio por unos instantes, dijime a continuación que para acceder a aquel lugar el acceso era difícil. Debías conocer bien el entorno. Le insistí que en Rivieta, me dieron unas indicaciones bastante claras. Antes casi de que terminara de explicarle cuáles eran dichas indicaciones, me dijo rotundamente. ¿Te han engañado? ¿Tone? ¿Cómo dice? Le pregunté bastante extrañado. Me respondió que la gente no tenía ni puta idea de la zona. Que sólo hablaba de lo que oían de las mis lenguas. Que todo era mentira, que sólo sabían que inventar chismorreos y barbajos. La verdad que parecía estar enfadado con los habitantes de Rivieta. Yo comenzaba a sentirme un poco incómodo, pero no asustado. Así que le pregunté si él conocía el campo o alguno complementario de más fácil acceso. Me dijo que sí. Que él conocía el lugar como la palma de su mano. Sin detallarme mucho más, tan sólo me dio unas breves indicaciones. Me dijo, que caminara unos 200 metros al borde del pequeño desfila que había al noreste de su caravana. Vería una gran piedra con forma de plátano. Detrás de ella, a unos escasos pasos, había, aunque no muy perceptible, un pequeño camino de tierra que descendía rodeando el pico hasta abajo del valle. Tan sólo debía seguirlo. Una vez bajó en el valle. Debía ir siempre dirección norte. No había perdida decía. Verás la destilería en la lejanía a medida que te acerques. Era en mitad de la nada. No hay camino más fácil que ese. Yo, sorprendido y muy agradecido, le di las gracias y le volví a pedir disculpas por el intent de entrar en su casa sin permiso. Cerró su puerta casi dejándome con la palabra en la boca, y decidí emprender la ruta. De pronto, por la ventana frontal de la caravana, oí un fuerte golpe. Me giré, y su mirada se volvió a clavar en mí. Tenía algo que me helaba y la abrió dicha ventana y me dijo, Ten cuidado viajero, todo el que baja ahí, pasa a formar parte del lugar. No entendí en absoluto lo que quiso decir. Así pues, me limité a sonreírle y darle las gracias por el consejo. Supuse que sería un pobre anciano sin familia y vía retirado de la civilización la verdad, cuanto menos tiempo pasara cerca de él, mucho mejor. Tras llegar por fin bajo la montaña, tras haberla rodeado en continuo descenso, seguí caminando recto, dirección norte, como me dijo el viejo. Pero, llegué a un punto en el que el camino, cada vez se hacía menos visible. De todos modos, seguía avanzando, había llanura por delante, eso era buena señal. Tras un rato caminando, no sabría especificar cuánto tiempo en concreto. Llegué a una pequeña cima del valle en el que me encontraba. Digo valle, pero, realmente, era muy enorme aquello. Me asomé y en lo lejos, podía ver cómo se alzaba una especie de asentamiento pensé. ¿Será eso la destilería? Pensé interiormente. No estaba completamente seguro, ya que, empezaba a haber vegetación, y más en concreto en aquella especie de asentamiento árboles, arbustos, rocas sin duda, no había nada más a mi alrededor, ninguna otra casa, ningún indicio de ruins nada. La vieja destilería debía ser aquello. Así que, descendí esa pequeña inclinación montañosa y me dirigí camino al asentamiento. Estaba más lejos de lo que parecía desde allí arriba. Eran casi, las dos del mediodía ya. Pero me tranquilizaba saber que había encontrado vieja destilería. Lo que no pensaba, es que fuera a estar tan retorcidamente escondida. Pues, a medida que iba a adentrar la maleza y haberme rodeado de árboles tenía la sensación de que el camino se estrechaba hacia mi izquierda, como si la propia tierra me presionara a arrimarme hacia esa parte en concreto. Curioso, dejé de caminar hacia delante para caminar hacia mi derecha entre árboles, piedra, maleza y vegetación hasta que topé con una firme pared de roca que se alzaba sobre mi cabeza. ¿Y qué digo sobre mi cabeza? Sobre todo el lugar. Me aventuraría a decir que tenía la forma de una ola de mar, pero petrificada una montaña extrañamente curiosa. Pues las copas de los árboles, me dificultaban un poco la visión hacia el cielo. Retomé mi camino y me di de nuevo hacia la destilería. Mientras lo hacía, pensaba quién podría tener la ocurrencia de haber creado una destilería en tal lugar. Cierto es que estás bastante alejado de miradas, de la ley, protegido por el manto de estos árboles y esta montaña en forma de ola, pero no era un poco extraño? Aún así, como persona racional que era. Sabía que eso estaba ahí por algún motivo en concreto. Que yo no supiese cuál era, no quería decir que no lo tuviera. Cada vez, estaba más cerca y para mi sorpresa, empezaba a aceptar que aquello, lo que desde allá llamé asentamiento, y a mitad camino quise creer que era la destilería no era, ni una cosa, ni la otra. Tampoco sabría decir si era un pueblo, un montón de chabolas, casas, o qué demonios era pese a tener forma de diminuto pueblo. Hubo algo curioso, bueno, me pareció curioso, pero de pronto hallé la respuesta lógica, diciéndome una vez más a mí mismo. Pero, ¿ves? Todo tiene una explicación racional. Pues, de pronto, mientras caminaba, el sol dejó de resplandecer y alumbrar mi caminar, dando paso a unos rayos menos eficaces y vivo seguía habiendo luz, pero en menor medida. Y digo curioso porque, me giré, y veía el resto de bosque ser traspasado por los rayos hengicos del sol. Sin embargo, desde mi punto en adelante y en torno, estaba más apagado. Miré al cielo y observé que las copas de los árboles sean de igual tamaño que el resto. Por lo que, no podría ser esa ausencia de sol culpa de ellas pensé obviamente al instante que el sol se estaría posando más alto, y algún saliente o montaña cerraría el paso a la luz dejando en sombra esta parte del lugar. A medida que me adentraba más en él, llamemos bosque, pese a que no era más que un pequeño entorno rodeado de árboles verdes y sanos, de no mucho espesor y de difícil pérdida. Pude ver, que en sus troncos, habían tallados escritos. Imaginé instantáneamente eran parejas que conocían el lugar y venían aquí a pasar sus mejores tardes. El lugar era precioso y tenía su encanto a la par que otras ciertas cosas que me han conducido a esto me acerqué a uno de ellos, para ver que había en ellos escrito y tomar mi primera fotografía del lugar. Realmente esperaba haber escrito nombres de felices parejas. Pero, me encontré con frases tales como, sal. No, 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 repetidas veces. Están ahí, se podía leer también. Acompañando a estos raros escritos, no podían faltar las cruces intidas y el triple seis algo que no es difícil encontrar en lugares como estos. Fui a fotografiar otro árbol. En esta había una flecha diagonal que señalaba en una dirección concreta, miré, pero tan solo apuntaba a más árboles, en dirección a lo que parecía la entrada de la destilería. Pero, fue la casi borrosa frase que había un poco más abajo de ella, la que me llamase la atención y me llevase a ver lo que califiqué de gran truco. La frase decía, la perspectiva es la señal. No la entendí muy bien, pero, supuse que había que arre en la dirección de la flecha con algún tipo de perspectiva. Así que, como si al individuo que en su momento, grabara eso en el árbol le estuviera siguiendo el juego, diota de mí, repose mi cara sobre el áspero tronco en busca de algo que visionar perspectivamente. Pero, tan solo veía árboles tallados. Me costó un poco, pero, vi con la clave. Me fijé, y pude observar que si mirabas con la perspectiva correcta, en los diferentes tallos de los árboles alejados se podía leer una palabra. Vete, vete. Pensé por qué pondría vete. Esperaba no sé, encontrarme algo más elaborado, el dibujo quizás de un pene. Típico de las pintadas habituales en lugares abandonados, o el mismísimo 666 obra de Satán. Reí yo solo en ese instante. Ignorando aquel truco de jóvenes aburridos, seguí mi camino, acercándome a la entrada. Los árboles, según me iba acercando más a la entrada de ese lugar, estaban como más deteriorados, más viejos, con menos follaje. Era extraño pensé, que podría ser por la falta de luz. Y hablando de luz, cada vez, poquito, pero se hacía más oscuro. Parecía que el sol escondiese su faz con más rapidez que otros días. Miré mi reloj y quedé sorprendido, eran las 5 de la tarde. No podía dar crédito. Era remotamente imposible. Imposible en cualquier aspecto. El reloj estaba equivocado. Era imposible que me hubiese llevado 3 horas llegar hasta aquí desde aquella pequeña montaña no le di mucha importancia, y seguí adentrándome. En estos árboles, no habían tallados, había algo más como definirlo en su momento lo catalogué de original, ahora, después de lo visto y de mi experiencia no sé si llamarlo advertencia, abstractismo, macablería sigo sin saberlo todavía y dudo que logre saberlo pero, en una de sus ramas, encontré una pierna de maniquí vieja, sucia y deteriorada me llamó la curiosidad, y la fotografié como curiosidad. No había observado ningún animal por la zona en todo mi largo camino. Excepto lo que parecían 3 buitres, bandando circularmente los saltos de mi posición. No podía ver bien que eran por estar cubierto el cielo de las copas de los árboles pero, a pesar de eso, ni ardillas, ni conejos, ni pájaros, ni hormigas tan siquiera o gusanos de tierra era algo curioso también. Pero al momento supuse que a falta de sol, no hay vida. Di por contestada mi pregunta y por saciada la curiosidad. Tenía respuesta para todo catalogaba de virtud mi continuo racionalismo. La siguiente escenita particular que me esperaba, era una rueda de tractor en mitad de un círculo de piedras me acerqué a ella, porque de hecho, pasaba por su lado en dirección a la puerta de entrada. Para mi sorpresa, dentro de la rueda había un muñeco bebé, sin ojos, con un vestido quemado y un cuchillo clavado en su vientre. Sinceramente, la gente tenía una imaginación muy viva tanto que, aunque no lo aceptaba e intentaba reprimirlo, empezaba a sentir un poco de incomodidad. La misma que sentía con los silencios momentáneos del viejo de la caravana. Aún así, seguía adelante. Y de pronto, la temperatura dio un bajón tremendo. Empecé a notar frío. Frío en pleno verano. Eran las 5 todavía, los rayos del sol no llegaban con plena fuerza, pero, llegaba ni el clima hasta ese mismo instante era perfecto. ¿Cómo cojones podía pasar a tener frío en un instante? Fue un cambio brusco de temperatura. Lo que mis compañeros de trabajo llaman termogénesis. Pero bueno, para ello hay una explicación más racional, estaba seguro. Una vez llegué, me esperaba una casa bastante enorme. No tenía puerta, y sin embargo, dentro, por lo que parecía, era poca la luz que la iluminaba. Con paso tímido y precavido, entré. La casa, vieja, por supuesto, semiderruida, continuaba en forma de ancho pasillo hacia la derecha, en forma de arco. Pero, en la pared, había un enorme boquete un poco más al fondo de aquel único y escabroso pasillo. La luz que por el boquete buscaba entrar en la casa como un ladrón casi, era más bien débil. No podía ver con mucha claridad que había por el pasillo, pero, si es cierto que parecía que al lado de aquel boquete en la pared, algo estaba sentado mirándome a la espera. Me dije que no serían más que para idolías. Así que me fui acercando con sumo cuidado de no tropezar con nada. Mientras me acercaba al boquete, oí una risa de niño. Me giré rápidamente y salí a la puerta, quizás me había seguido alguien pensé. Salí, y sin pensar me lo grité al vacío si había alguien ahí. Mientras perdido miraba mi entorno, con aquellos árboles tallados, observé que la rueda de tractor ya no estaba en pie, había caído al suelo. Era raro, muy raro, pero pensé que un golpe de viento la tiró y el ruido causado por ella, sumergido un poco por la situación inesperada del momento y el lugar dieron pie a mi imaginación, haciéndome interpretar el golpe como una risa de niño. Eché un último vistazo antes de entrar de nuevo en la casa y, observé en una rama de un árbol, un cuervo posado que, diría que me miraba fijamente de no ser porque no tenía cabeza. Y estoy seguro de lo que vi. Me froté los ojos, miré de nuevo, saqué mi cámara, y lo fotografié. No tenía cabeza, y por primera vez, no tenía explicación para aquello. No al menos, al instante. Pudo ser un cuervo disecado, o uno de plástico colocado previamente. Desde luego, el lugar empezaba a dar mal rollo. No era miedo lo que sentía. Pero, se me hacía complicada la estancia allí. A modo de orgullo, tampoco quise admitirlo pero, una vez entrabas en la casa, el aire era más denso, respirarse hacia un poco más complicado. Cuanto apenas, pero así era. Son cosas a las que les restaba importancia por todos lados. Parecía que me estuviera encontrando con lo desconocido. No pudiéndolo aceptar como tal. Pues yo era una persona razonadora, y todo tiene un porqué en la vida. Y este lugar no iba a ser la excepción que confirme la regla. Así que volví a entrar en la casa, y me fui acercando aquel boquete en la pared. A modo que me acercaba, veía más nítida cada vez una silueta que parecía estar sentada en algo. Con sumo cuidado fui acercándome, sin quitarle la vista de encima, pese a que aquello me estaba penetrando en el cuerpo. Esa imagen podía conmigo, tenía más fuerza. Cuando por fin, gracias a la tenue luz que traspasaba por el boquete de la pared, pude observar que aquella silueta no era más que un payaso sentado en una silla de ruedas casi en mitad del pasillo. Me reí de mí mismo y dije con voz, me cago en la puta.